Título segundo, Régimen Jurídico Especial. Capítulo primero, de la regularización integral y del otorgamiento de títulos de propiedad. Es todo, ciudadano presidente. Como el señor diputado Ramón Lobo ha hecho una propuesta, que espero la consigne por escrito para someter la votación, someteríamos en primer lugar a votación la propuesta del ciudadano diputado Ramón Lobo y después el texto del informe. ¿La ha consignado por secretaría? Sí, porque cuando uno hace una propuesta la consignan por escrito por secretaría. Ciudadano secretario, dé lectura a la proposición que acaba de consignar el diputado Ramón Lobo. Régimen mentiroso especial. Es todo, ciudadano presidente. ¿Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar la propuesta hecha por el diputado Ramón Lobo, se servirá a manifestar lo con la ciudad de costumbre? ¿Ustedes están de acuerdo con aprobarla? ¿No están de acuerdo con aprobarla? ¡Negada! Eso pasa por no ponerle atención al debate, ¿sabes? ¡Gracias!